Proyectos educativos y vida cotidiana, la nueva escuela mexicana y el cambio de época. Deben entender que no es en la transgresión social como se van a emancipar, sino a través de una transgresión mucho mayor, la transgresión de la inteligencia en contra de los prejuicios. Philippe Meirier. Donde no hay justicia, es peligroso tener razón. Francisco de Quevedo. La NEM es producto de la reflexión del Estado mexicano que plantea una forma innovadora de la educación en una era global plagada de incertidumbres por el presente y el futuro, por los cambios democráticos y la participación ciudadana, por los avances tecnológicos, las desigualdades económicas, la diversidad cultural y por transformaciones importantes en la vida cotidiana de los actores que intervienen en la educación. En general, por la disrupción que representa vivir una nueva era de la humanidad. El sociólogo francés, Alain Touraine, decía hace poco más de 20 años, lo característico de los sistemas globalizados, ya se trate de bienes de consumo, medios de comunicación, tecnologías o flujos financieros. Es que están separados de una organización social particular esta de socialización de la cultura de masas, hace que sólo vivamos juntos en la medida en que hacemos los mismos gestos y utilizamos los mismos objetos, pero sin ser capaces de comunicamos entre nosotros más allá del. Intercambio de signos de la modernidad Regresar a los intereses colectivos y a la cohesión social es fundamental para lograr equilibrios en la era global. Insertamos en un cambio de época, como lo llamaría el filósofo Luis Villoro, implica un cambio de mentalidad y de acción social. Es necesario pensar de manera crítica la realidad y la educación del país para caminar a ritmo y en concordancia con los nuevos tiempos. Pensar en lo y con modelos del pasado representaría trabajar con un lastre ideológico que en nada serviría para mejorar al país. De lo que se trata es de evolucionar para ser mejores y desarrollar las habilidades de adaptación a los nuevos contextos que la globalización, en perspectiva nacional e internacional, nos presenta desde la construcción de sociedades de conocimiento y sociedades de la información. ¿Desde dónde y cómo nos reorganizamos para construir proyectos educativos y vida cotidiana? Pensar en proyectos educativos en el mundo nos obliga a poner atención en dos maneras de enfocarlos, las miradas tradicionales y las innovadoras. Producir proyectos educativos nos obliga a construir y compartir con los demás percepciones e interpretaciones de la realidad acordes con la nueva temporalidad que vivimos. Implica abrir y mantener espacios de diálogo inteligente y de retroalimentación constante para su regulación y mejora, desde sus concepciones primeras de pensamiento hasta la práctica directa e inmediata en el aula, la escuela y la comunidad. Sin duda, un gran reto es mantener ese diálogo permanente y propositivo para la mejora constante. En el pasado, los modelos educativos en México no habían privilegiado a la comunidad, necesidad que ya había anotado Turén y sus contextos locales como enfoque fundamental. Hoy, predomina esta perspectiva en la inteligencia de innovar para enfrentar, con creatividad y sentido social, los retos que trae consigo la era global. Mirar local, pensar global es muy importante para esa construcción de saberes que nos harán sociedades más dinámicas y participativas, más inteligentes y humanas. La NEM privilegia el sentido crítico de la educación, la diversidad cultural, la equidad de género, la interculturalidad y la comunidad y sus dinámicas donde se imparte la educación, es decir, la vida cotidiana. Ello representa la necesidad, por parte del colectivo docente, el estudiantado y las madres y padres de familia, de comprender precisa y claramente lo que en la forma y en el fondo significa esa cotidianidad para ser tomada como referencia y lograr el aprendizaje significativo que se pretende dentro de la NEM. Ese sentido crítico lo reconoce Bell Hooks en su libro Enseñar pensamiento crítico, el objeto principal de la pedagogía del compromiso es pensar críticamente. Ese pensamiento se origina en el anhelo de saber y de comprender cómo funciona la vida. Es producto de una necesidad de conocimiento y un compromiso personal y social. En esta perspectiva es que ubicaremos el saber, el estudio y la comprensión de la vida cotidiana como un regreso a privilegiar a la comunidad y sus representaciones del mundo social. La vida cotidiana como concepto ordenador de acciones educativas La vida cotidiana, en esta nueva mirada educativa, no es sólo una idea general de algo importante a considerar en la educación. Hay que reconocerla como un concepto sociológico y antropológico que acompaña en los procesos a los actores que intervienen en la educación. Semelman refería al respecto. El docente ve todos los días a veces de manera muy nimia. Nimia o rutinaria. Cuidado con lo nimio o lo rutinario, porque es lo ya construido, desde lo cual está construyendo algo diferente, para retomar lo que dicen los filósofos de la construcción. Sin duda, mi planteamiento supone una conciencia. Pero, cosa curiosa, aunque esto podría ser paradójico, supone la necesidad de conciencia. O, para decirlo de otra manera, supone conciencia de la necesidad de conciencia, aunque no se tenga conciencia, es un paso con respecto a aquello de lo que ni siquiera tienen conciencia de que no tienen conciencia. Por ser un concepto con forma y fondo, la vida cotidiana requiere ser conocida y comprendida con toda claridad para que sea aplicada a la NEM de manera constante y permanente. Podemos concebir la vida cotidiana como las acciones que hacemos juntas las personas que vivimos en una comunidad y las situaciones específicas como las hacemos. Acciones y situaciones que aparentemente no son importantes, pero que constituyen los fundamentos relevantes de identidad en la diversidad de grupos humanos que configuran una comunidad. Tiene un propósito ordenador y de representación social que permite encaminar los esfuerzos educativos hacia un crecimiento y desarrollo social en diferentes tiempos, ritmos y espacios, según se ubique en sus contextos. Lo cotidiano nos parece tan normal, tan familiar, que hay que observarlo a detalle varias veces para identificar las características que configuran sus significados sociales. Implica ubicar y definir las percepciones que tengo de sus aconteceres y compararlas con otras percepciones de los integrantes de mis grupos sociales para que desde esas intersubjetividades procuremos una mínima coincidencia. El investigador experimentado, Jesús Galindo, lo explica de la siguiente manera, las miradas que miran a los mundos contemporáneos son muy diversas, las formas que las agrupan son parte del ejercicio de la mirada que mira a las miradas. Un ejemplo de lo anterior es un viaje por el metro de la Ciudad de México. En un primer plano eso no tiene una representación social inmediata y barra diagonal o importante, pero hacerlo con perspectiva crítica implica reconocer zonas de comercio, de vigilancia, de espera, de tránsito peatonal, para mirar, para pensar, para sensibilizarse, de resguardo, de seguridad, de asistencia, de información, de ocultamiento, de riesgo, para el arte, para la educación, para el chantaje, etc. El tren metropolitano aloja a niños de la calle, apoya a grupos vulnerables, privilegia a las personas de la tercera edad, no discrimina a nadie por raza, sexo o condición social. En el podemos encontrar desde vendedores ambulantes con toda su diversidad de mercancías, hasta conciertos de música novohispana u obras de teatro representadas de vagón en vagón. Todo ello hace del viaje una experiencia única por las representaciones y significados que percibamos de ella. Por lo anterior, lo percibido tiene que ser compartido por los miembros de las comunidades donde vivimos. También, tiene que ser nombrado y conversado en diversos espacios para la construcción y convención de representaciones sociales. La vida cotidiana se concibe en relaciones ordenadas, las otras personas con las que convivimos tienen una particular importancia en la construcción de relaciones. ¿Cómo es la vida en su escuela? Inicia con el sonido de la campana o con el desfile cotidiano de la llegada de las niñas y los niños a los espacios escolares. ¿De dónde vienen esas niñas y esos niños? ¿En qué condiciones acuden a clases? ¿Qué tiene que ver eso con usted, maestra, maestro? ¿La clase inicia cuando se abre el libro y empieza con la rutina de lectura o de cálculo matemático del día, o cuando las y los estudiantes expresan sus opiniones sobre estas actividades, y los que no se expresan, cómo aparecen en el día a día? ¿La convivencia con otras maestras y maestros inicia en la entrada de la escuela? ¿En la plática informal durante el recreo cuando se expresan los problemas que cada una y cada uno vive con sus grupos? ¿Las charlas en el consejo técnico? ¿Qué le dicen esos problemas de su propia situación como profesor o profesora, es importante para usted, tendría que serlo? ¿Qué espacios tiene la escuela para que exprese su opinión sobre lo que existe en su grupo, la situación de sus estudiantes, lo que piensa sobre los programas de estudio y los libros de texto? ¿Alguien lo escucha realmente? ¿La construcción posible de la vida cotidiana desde miradas diversas y consistentes? Para introducimos en el conocimiento formal de la vida cotidiana es importante tener en cuenta a la otredad. Otredad es un trabajo de análisis y pensamiento crítico que nos obliga a percibirnos y representarnos como una individualidad y comunidad con rasgos identitarios comunes que nos hacen únicos, lo mismo que a los otros, y que por esta misma condición nos permite relacionarnos desde lo que nos es común. Es un acto de inteligencia, de reconocimiento sobre el que no estamos solos, que necesitamos de otros para vivir y sobrevivir, y que esos otros es lo que nos permite reconocemos como unos otros, unidos, vinculados en mínimas coincidencias para organizamos, crecer y desarrollarnos como sociedades globales del siglo XXI. En la otredad es donde inician los sistemas de identidad, es decir, de sabernos y sentirnos pertenecientes a un grupo social, a una comunidad con la cual compartimos mundos simbólicos y prácticos que nos invitan a coincidir en un mínimo esfuerzo para hacer trabajos colaborativos que nos permitan ser y evolucionar como grupos identitarios diferenciados. Es el origen para entender a la comunidad. Al respecto, Gilberto Jiménez, especialista en estudios de identidad, escribe, la identidad no constituye una especie de esencia o atributo específico del sujeto, sino un sistema móvil de relaciones múltiples centradas en el sujeto en una determinada situación social. Por ello, sin la otredad la identidad es imposible de ser reconocida y, por tanto, aprovechada para fines educativos. La otredad, como concepto, se complementa con un aspecto fundamental para su operación, la comunicación humana. Si bien la comunicación es una necesidad de relacionarnos, también debemos reconocer su función en las relaciones humanas porque de ella dependen las interacciones colectivas, a través de lenguajes compartidos, y la acción social, desde la forma más elemental que es la interpersonal hasta la más compleja que sería la comunicación digital en contextos de la era global y sus posibles combinaciones y redes. José Luis Piñuel Reigadas afirma en su libro Ensayo General de la Comunicación, hacer comunicación, no es saber de comunicación. Por ello, la importancia de desarrollar habilidades comunicativas y lingüísticas en el acercamiento y la construcción de vida cotidiana en los contextos de educación. La comunicación como concepto implica reconocer, a su vez, otros dos, el pensamiento y el lenguaje. Combinados estos últimos, son habilidades simbólicas que los humanos usamos cotidianamente para configurar grupos en nuestras relaciones sociales. La comunicación en nuestra especie nos humaniza, y ello se logra por medio del desarrollo mismo de estas dos habilidades y de los vínculos que con otros podamos tener. Esto quiere decir que, a mayor evolución de ambos, mejor comunicación, y a mejor comunicación mayor capacidad para comprender la otredad. Y no sólo eso, sino lo sustantivo de ella, la pluralidad cultural de vivir en comunidad, pluralidad plenamente considerada en la NEM. Las características de la vida cotidiana El propósito en este texto es que se comprenda en sus dimensiones más amplias posibles. Por ello, se presenta a continuación una síntesis de sus características más relevantes. 1. Son aconteceres que se viven en el mundo social. 2. Cada cultura construye sus formas de vida cotidiana considerando las características naturales y sociales de cada comunidad. 3. Puede pertenecer a la esfera de la realidad concreta o a la de la realidad imaginada. 4. Ilusionar o fantasear. Son narrativas importantes por reconocerse en la vida cotidiana. 4. Los aconteceres cotidianos tienen que repetirse constantemente. 5. Se soporta sobre narrativas socializadas reconocidas, mas no necesariamente compartidas, por la mayoría de los integrantes de una comunidad. 6. La vida cotidiana y sus representaciones son producto de una construcción social identificada en tiempos y espacios específicos y el resultado de la comunicación dialógica, la de dos actores dialogando o conversando para comprenderse mutuamente, reconociéndose como sujetos plenos, diversos y diferentes. 7. La construcción social de los significados depende de las muy diversas formas de comunicación colectiva que busca construir representaciones sociales compartidas. 8. La vida cotidiana tiene que percibirse e interpretarse siempre con un pensamiento crítico, evitando prejuicios, dogmatismos y visiones maniqueas de la realidad. 9. Las miradas posibles de la vida cotidiana tienden a ampliar nuestra visión del mundo social para crecer y ser mejores comunidades. 10. No hay vidas cotidianas buenas o malas, solo existen las diversas. Hasta el momento, hemos desarrollado un primer acercamiento al concepto de vida cotidiana, ahora ampliaremos la perspectiva para vincularla a los proyectos educativos. 10. Otra dimensión de la vida cotidiana El estudio y conocimiento de vida cotidiana, entonces, se sirve de la otredad, de la identidad y de la comunicación para su acción social transformadora. La acción social es esa influencia directa o indirecta que pueden ejercer los estudiantes en sus comunidades para mejorarlas dentro de sus propios devenirs históricos, culturales, locales y globales. Bajo esta perspectiva, la vida cotidiana depende de dos factores que implican intersubjetividades entre los actores que intervienen en sus análisis y concepciones, la percepción y la interpretación de los entornos en donde vivimos. Semelman señalaba al respecto, la realidad es un conjunto de situaciones que resultan de la relación entre sujeto y sus circunstancias, pero también son las necesidades que conforman esos actos de vida como espacios de conciencia de lo cotidiano. Tener conciencia de lo cotidiano es querer ser con los otros, sin los otros, en contra de los otros, a pesar de los otros, de manera que el sentido de nombrar es parte del querer y poder hacer, con lo que significar lo cotidiano forma parte de lo político, ese espacio de realidad en el que el sujeto puede asumirse como sujeto. De ahí que nombrar lo cotidiano se corresponde con una voluntad de sentido para construir espacios de relieve. Como se ha dicho, lo político, como experiencia viva, como hecho que se da a cada instante junto a nosotros. En consecuencia, a preguntarse algo acerca de lo político es como preguntarse por una función vital. Porque deviene a en una realidad de cada instante, un hecho inevitable que se realiza en el vivir del hombre con la espontaneidad y vigor de los hechos fisiológicos, y aún como la necesidad que a éstos caracteriza. De ellos depende la construcción de sentido social en una comunidad. Por ello es tan importante saber percibir, hacer lectura, nuestro alrededor de manera crítica y consistente. La percepción es producto de formas y habilidades individuales de procesar la información. Los datos socialmente compartidos, sean de la comunidad propia, de los medios de comunicación colectiva o de las nuevas formas digitales en Internet, tienen impacto directo en las formas de percibir el mundo y en las distintas y posibles ideologías. Por ello, se debe ser cuidadoso y selectivo con las fuentes de las que nos informamos, y corroborar que la información a la que tenemos acceso sea real, útil y necesaria para la comunidad. La interpretación es el complemento necesario que acompaña a la percepción. La tendencia más común es la de polarizar en criterios binarios toda forma de interpretar lo percibido, por ello es necesario evitar estas posturas maniqueas que por lo regular implican un sesgo importante entre lo que es real y lo que no. Es importante privilegiar para este trabajo interpretativo la mirada crítica que toda maestra y maestro comprometido con la educación del país debe tener. Mirada que inicia con la duda de lo que se informa y la comprobación de datos, y que se complementa al asumir un punto de vista concreto y preciso fuera de todo relativismo que pueda confundir primero a nosotros mismos, y luego a las y los estudiantes y compañeros docentes. Si la mirada de cómo se observa la vida cotidiana depende de la percepción y la interpretación que se tiene de ella, es necesario mantener diálogos permanentes que se sirvan de la comunicación, los lenguajes y pensamientos, con colegas, amigos, compañeros y estudiantes para afinar la perspectiva correcta o adecuada que se pretende difundir en los grupos para construir escenarios propositivos que coadyuven al buen desempeño del trabajo docente dentro de las aulas con los niños. Se trata de afinar la perspectiva, de compartir por medio de la conversación y el debate inteligente, enfoques concretos orientadores para el estudiantado, evitando optimismos inocentes y catastrofismos pesimistas. El filósofo y maestro francés, Edgar Morin, puede ayudar a complementar las afirmaciones aquí planteadas cuando señala, la realidad social es multidimensional, consta de factores demográficos, económicos, técnicos, políticos, ideológicos. Algunos pueden dominar en un momento pero lo dominante es rotativo. La dialéctica no cambia ni sobre los pies ni sobre la cabeza, sino que gira porque, es ante todo un juego de inter-retroacciones, es decir un bucle en movimiento perpetuo. La vida cotidiana se presenta entonces frente a proyectos educativos como el escenario que sirve como referente para ubicar y entender la realidad social. Es el punto de partida para contextualizar los propios discursos en el aula con la posibilidad de ser reproducidos de manera crítica por estudiantes y compañeros de trabajo, incluso por los padres de familia que también cuentan en los procesos educativos de hoy. En ese escenario es donde se construirán sentidos, no a descubrirlos, no hay nada que descubrir y si mucho por significar y resignificar. Es un proceso dialéctico en donde se trabajan tres dimensiones distintas y complementarias, la construcción, deconstrucción y reconstrucción de sentidos sociales que permiten percibir e interpretar la vida cotidiana. Construcción, los sentidos sociales ya están previamente dados, por ejemplo, los roles de género en donde se establecen ciertas conductas, tareas o funciones de acuerdo con un género, lo masculino barra diagonal o femenino. De construcción, se distinguen, se analizan las contradicciones del discurso desde una lectura crítica, para fragmentar y comprender el fenómeno, por ejemplo, ¿las actividades domésticas son exclusivas de lo femenino? ¿Los oficios que históricamente han sido vinculados a lo masculino, como la albañilería o carpintería, no pueden ser ejercidos por lo femenino? Reconstrucción, que hace posible diseñar nuevamente los sentidos sociales, de manera innovadora y acorde con las necesidades de los contextos que intervienen a la comunidad y a la educación por igual, por ejemplo, la inclusión real de lo femenino en oficios asociados a lo masculino. La glocalización y los ejemplos de vida cotidiana. En las comunidades de estudiantes es fundamental fomentar las miradas de glocalización, es decir, una combinación entre lo que sucede en lo inmediato y lo que acontece en el mundo globalizado. Esas dos miradas son distintas y complementarias para la construcción de sentidos en nuestro proyecto educativo. Igual que en el análisis de estructuras lingüísticas, el contexto tiene una íntima relación con el texto. En el pensamiento de la era global ya no será un contexto genérico al cual se haga referencia, serán al menos cuatro contextos que confluyan de manera simultánea para la construcción de percepciones sociales. Ellos son los sociales, económicos, políticos y culturales, siempre pensados en el enfoque local al global para no perder de vista la glocalización tan importante ya mencionada. Es cuestión de ampliar la perspectiva, de saber moverse desde distintos enfoques. En la mirada de cada uno de los contextos no debe olvidarse o dejarse de lado el nivel de profundización. Forma y fondo son muy importantes para el desarrollo de miradas críticas que también contemplen la interculturalidad crítica y el pensamiento cuestionador. Considerar forma y fondo brindará puntos de vista mucho más consistentes para la conformación de subjetividades compartidas y con ello tejer las intersubjetividades ya mencionadas para hacer un trabajo estratégico en nuestro proyecto educativo y verdaderamente de transformación e innovación colectiva. Con lo expuesto hasta el momento, enseguida se enlistarán algunos ejemplos en donde pueden ubicarse, conocerse y construirse las representaciones de la vida cotidiana. Son solo algunas perspectivas. La idea es brindar únicamente algunas miradas posibles. Estos ejemplos pretenden ilustrar lo ya mencionado de manera clara y precisa para hacer del conocimiento teórico uno práctico y funcional, verdaderamente transformador de nuestros entornos en contextos de educación y cotidianidad. Los ejemplos no están ordenados bajo ningún criterio y no pretenden abarcar todo el abanico de posibilidades que pueden darse en entornos urbanos y rurales. Cada uno podría desarrollarse ampliamente junto con sus características principales, pero su registro tiene el propósito de construir la primera imagen posible de cada uno de ellos. Su desarrollo a detalle dependerá de cada maestra, maestro y los diálogos con sus estudiantes y colegas para profundizar en ello. Los ejemplos son los siguientes. Las características físicas de los lugares que habitan. Las condiciones medioambientales de las comunidades. La historia y el origen de las comunidades sube la existencia de grupos etnolingüísticos. Fenómenos de clasismo y barra diagonal o racismo y la salud colectiva y enfermedades crónicas. Manifestaciones artísticas, musicales, teatrales y barra diagonal o cinematográficas. Diversidad sexual y presencia social. Culturas sociodigitales, redes y plataformas en uso y apropiación. Formas de diversión y entretenimiento colectivos. Iniciativa privada y empresas instaladas en la comunidad. Culturas culinarias tradicionales y contemporáneas. Condiciones de derechos humanos e impartición de justicia a medios de información y comunicación privados y públicos. Publicidad y mercadotecnia aplicados a contextos comunitarios. Presencia y trato a grupos vulnerables. Grupos de poder político formales e informales. Formas de educación pública y privada. Tipos de transportación estatal y privadas. Sociedades emergentes, como grupos ecologistas o colectivos diversos. Fiestas tradicionales comunitarias. Acceso a recursos tecnológicos. Mercados y venta de productos diversos de cada región. Historias de héroes locales, fantasmas y aparecidos. Presencia e impacto social de religiones diversas. Formas populares de difusión de información. Deportes favoritos practicados por la comunidad y juegos infantiles y juveniles tradicionales, no electrónicos ni digitales. Crianza de animales de corral. Trabajos agrícolas diversos. Trabajos diversos de pesca. Actividades de turismo local y regional. Tipos diversos de violencia de género. Estrategias de conservación de vida silvestre. La enumeración de estos ejemplos tiene una función orientadora para que las maestras y los maestros no se pierdan en los laberintos áridos de los conceptos. Seguiramente, cada uno tendrá muchos más para agregar a la lista. Desde luego, todos son bienvenidos. Caja de herramientas para relación entre proyectos educativos y vida cotidiana. De acuerdo con lo que se ha abordado, la vinculación entre los proyectos educativos y la vida cotidiana puede darse a partir de la interrelación de los siguientes elementos. Fomentando y priorizando los intereses individuales y colectivos. Rehaciendo los tejidos que cohesionan a los diferentes agentes que conforman la sociedad en sus distintos escenarios. Atreviéndose a pensar de manera crítica la realidad y la educación del país, eso implica aprender a percibir e interpretar los entornos en donde se viven realidades diferentes. Abriéndose y manteniendo espacios de diálogo e intercambio de experiencias, así como de retroalimentación permanente. Mirando local, pensando global. Teniendo en cuenta la otredad, reconociendo la existencia de personas, fenómenos y vínculos junto a la acción social personal y colectiva. Desarrollando procesos de comunicación a partir del pensamiento y el lenguaje. Identificando la pluralidad cultural en las comunidades. Construyendo, deconstruyendo y reconstruyendo sentidos sociales que den cuenta de las experiencias que se viven. Todo esto se resume en vivir la cotidianidad con perspectiva crítica y aprender a dialogar. Para efectos más concretos sobre el texto que permitan reconfigurar el quehacer docente, habría entonces que interrogarse, ¿de qué manera percibir e interpretar la cotidianidad con perspectiva crítica? Con la intención de ofrecer alternativas para llegar a respuestas concretas, se plantean tres orientaciones praxicas. La praxis es concebida desde un universo freyerano en donde se establecen relaciones en permanente dialecticidad, entre ellas. El pensar sobre el hacer y el hacer mismo. La reflexión y la acción. La teoría y la práctica. El deber ser y el ser. Lo formal y lo vivido. En este sentido, la praxis se convierte en un esfuerzo permanente y totalizador, reflexión y acción del hombre sobre el mundo para transformarlo, ya que, sin ella, es imposible la separación de la contradicción opresor-oprimido. Freire, 2005, T, 51. Ante esto, dichas orientaciones tienen la intención de manifestar la relación entre proyectos educativos y vida cotidiana. Cabe destacar que se sostienen a partir de los momentos del acto educativo formal, diagnóstico, planearían, ejecución y evaluación. Orientación práctica 1, desarrollo de una sensibilidad crítica. En el horizonte formativo de la comunidad Santa María Tlauitoltepec, en Oaxaca, destaca un término que tiene implicaciones en el modo de vida comunal, Béjen Cajén, Vargas, 2022, Cardoso, 2007. Castellanizado se puede entender Béjen como conocer, despabilar o despertar, y Cajén, desenredar, desenvolver o descubrir. En una concepción pedagógica puede entenderse como abrir los ojos al conocimiento. Este abrir los ojos de los sujetos abarca no sólo el proceso formativo escolar, sino también incluye a otros escenarios y contextos. Es decir, abrir los ojos al conocimiento, es percibir, observar, describir, interpretar, preguntar, reflexionar y analizar sobre lo que está alrededor de cada sujeto. Dicho en otras palabras, es poder desarrollar una sensibilidad crítica a la realidad haciendo un análisis de los espacios y situaciones en diferentes niveles, micro, meso y macro. Así pues, la verdad no se reduce a un conjunto único y fijo de palabras, sino que se opta por el diálogo, reconociendo la existencia de personas, cosas, vínculos y problematizando la cotidianidad. Por lo tanto, una sensibilidad crítica se puede producir al menos de dos maneras. Uno, como etost como modo de vida en donde permanentemente se percibe, observa y reflexiona sobre la cotidianidad. Dos, como inspiración, es decir, como acción momentánea que se desarrolla de acuerdo con las circunstancias vividas. La estimulación de una sensibilidad crítica permite el puente entre una curiosidad ingenua a una curiosidad epistemológica, Freire, en donde la práctica docente es una práctica de investigación de inquietud indagadora, insatisfecha e indócil. Orientación práctica 2. Reflexionando la práctica. Otro sentido que dentro del universo mixe se le da al vejencajén es el ejemplo transformador, o transformar por el ejemplo. Cada maestra y maestro tiene concepciones específicas de cómo entiende y lleva a la práctica su ejercicio docente, un ejercicio político-ideológico cargado de historias de vida, intereses, pasiones y convicciones. Por tal motivo, se plantea la consideración ética entre el vínculo pensar-hacer, en donde se sigue afianzando la relación entre proyectos educativos y vida cotidiana. La idea es plantear ejercicios para la sistematización de la práctica docente a partir de una de las herramientas que ha cobrado relevancia en el ámbito educativo como lo es la narración. Sistematizar la práctica docente conlleva a reconocer las experiencias de aprendizaje que se han cosechado, cimentando una posibilidad para enriquecer la formación profesional del colectivo docente con la intención de Seguir complejizando las prácticas adecuadas y corregir las prácticas que tienen áreas de oportunidad Distinguir los cambios que se generan en los espacios educativos Ordenar y reconstruir las experiencias vividas para comprenderlas desde diferentes perspectivas Clarificar la práctica docente, ya que el acto de enseñanza, al estar entretejido por distintas articulaciones, se inclina hacia lo indeterminado Pensar y repensar el diseño, la planeación y la ejecución de métodos, metodologías, estrategias, técnicas y actividades de enseñanza El ejercicio de ordenar la práctica se potencializa al ser un ejercicio individual o colectivo, realizando genealogías, cartografías o radiografías, cuestionando, reafirmando y transformando los procesos, dinámicas y formas de relacionarse Orientación práctica 3. Participación en círculos virtuosos de retroalimentación En el reconocimiento de la otredad, priorizando la evaluación formativa y promoviendo un diálogo significativo, la retroalimentación es un vehículo que transita hacia la definición de los desafíos y a la valoración holística de las prácticas docentes, convirtiéndose en una práctica constante, organizada e intencionada que busca desencadenar criterios para el desempeño de la práctica docente, pretendiendo Iniciar prácticas alternativas que incluyan momentos reflexivos y analíticos Dar paso a grupos de contención y acción, dimensionando la realidad sin idealizarla Focalizar situaciones específicas para la generación de protocolos y formas de acción Motivar la creación de ambientes dialógicos inclusivos interculturales Favorecer el intercambio de ideas Los círculos virtuosos de retroalimentación tienen la cualidad de poder trabajarse en la relación maestro-estudiante, Anijovic-Empero, también se reconoce una fortaleza del trabajo entre docentes De manera concreta, los círculos virtuosos de retroalimentación tienen la firme intención de dar origen a lo siguiente Acciones para motivar Acciones para enseñar Acciones para organizar Acciones para implementar y monitorear Acciones para documentar La trascendencia de vivir la cotidianidad con perspectiva crítica y aprender a dialogar mediante la sensibilidad crítica, de la reflexión, de la práctica y de la retroalimentación Recae no solo en la práctica individual de la maestra o el maestro También conlleva a reflexionar sobre la propia historia, los hábitos, la familia, la cultura, los gustos y aversiones, la relación con los demás, las angustias y obsesiones, Perenaud, en López y Medina En este sentido, dichas pautas se dan desde un marco general que conducen a una caja de herramientas específica que le permite a las y los maestros contemplar algunos elementos para relacionar proyectos educativos y vida cotidiana Elementos prácticos para la relación entre proyectos educativos y vida cotidiana Frente a saberes y conocimientos que han perdido sentido para los estudiantes, la enseñanza como práctica histórica requiere de una relación práctica que se fundamente en la reflexión crítica y se vea concretada coherentemente en la acción pedagógica Dicha relación es atravesada por una dimensión ética en donde se busca que Se dialogue con los alumnos Se reconozcan sus saberes y conocimientos Se interpele a la inteligencia y autonomía de estos Se investigue para enriquecer la práctica docente Se autocritique la propia práctica 4 Se ponga en práctica una enseñanza tolerante Se convoque a leer la realidad Se detone la curiosidad Se forme para una toma consciente de decisiones Smith propone un ejercicio en donde dicha relación entre reflexión y acción se materializa en cuatro momentos 1. Describir, ¿qué es lo que hago? 2. Informar, ¿qué significado tiene lo que hago? 3. Confrontar, ¿cómo he llegado a ser de esta manera? 4. Reconstruir, ¿cómo podría hacer las cosas de forma diferente? 5. Ante ello, las orientaciones prácticas, que a continuación se presentan, tienen la intención de invitarlo a usted, maestra y maestro, a realizar un ejercicio en donde pueda repensar y transformar su práctica docente Orientación práctica 1. Sensibilidad crítica Para abrirse a la sensibilidad crítica no hay recetas establecidas, pero sí herramientas que lo permitan De esta manera, se ponen a la mano los siguientes elementos Saberes prácticos para una sensibilidad crítica Saber redactar y saber expresarse oralmente Ejercitar un pensamiento divergente y heurístico Practicar el rigor como forma de ser, hábito, y rigor como forma de proceder a, método Reconocer las necesidades y crisis sociales, participar en proyectos colectivos Generar armazones teóricos y no caer en actividades mecánicas Tabla de orden del pensamiento, TOP Es una herramienta que permite desarrollar lecturas analíticas y ejercicios argumentativos a partir de una lectura de realidad específica De acuerdo con Ramos, se puede trabajar de la siguiente manera 1. Tema 2. Problema 3. Tesis 4. Seamos trasfondo 5. Argumento 6. Ejemplo 7. Contraejemplo Como parte del desarrollo de la sensibilidad crítica en tiempos en donde la red de Internet es una de las fuentes más usadas para buscar información, Este ejercicio se tiene que realizar a partir de fuentes confiables, ya que en la actualidad es posible encontrar una gran cantidad de información con filtros que llegan a carecer de veracidad, con un rigor académico deficiente o con información falsa Ante esto, aquí algunos criterios que permiten una búsqueda confiable de información en Internet Dirección URL Autor de la información Contenido Orientación práctica 2. Reflexionando la práctica La autonomía profesional de las maestras y los maestros confiere la facultad de construir su propia actividad de enseñanza desde la libertad epistémica y metodológica que tienen sobre los conocimientos y saberes de los programas de estudio Esto requiere, maestra y maestro, que recupere sus propios saberes y experiencias docentes estrechamente relacionados con las condiciones formativas, históricas, sociales, interculturales, plurilingües y profesionales en donde realizan su trabajo cotidiano, que son tan valiosos como los conocimientos que adquirió en su formación inicial y la que adquiere en la formación continua Recuerde que las experiencias y saberes docentes que recupera del aula, la escuela, la comunidad y su vida misma, no sólo le permite hacer más pertinente el trabajo de los contenidos de los campos formativos, también abre la perspectiva para pensar las matemáticas, la biología, la geografía, la literatura, la química o las artes desde las relaciones de género, clase o etnia, así como desde las interacciones culturales Cuando las respuestas ante la incertidumbre de la enseñanza no se encuentran en los manuales, se puede recurrir al intercambio de experiencias a partir de la reflexión Como maestras y maestros reconocemos que la enseñanza se caracteriza por situaciones que son inciertas, inestables, singulares y en las que hay conflictos de valor Autores como Schoen Ostenhaus citados por Contreras 2011 han posicionado a la reflexión y la investigación como motor de la práctica profesional en donde los sujetos que la favorecen Ponen en práctica comprensiones amplias sobre las distintas problemáticas a las que se enfrentan Establecen una relación pedagógica coherente entre los contenidos a enseñar, las acciones de enseñanza y la valoración argumentada de lo aprendido Desarrollan una capacidad analítica para proceder ante situaciones a las que se enfrenta La invitación a reflexionar la práctica recae, entonces, en poder seguir desarrollando una sensibilidad crítica que se convierta en un ejercicio tanto individual como colectivo Confeccionando una práctica que parte de las necesidades de su contexto y la de sus propios alumnos Se comparten los siguientes materiales con la intención de ofrecer herramientas específicas para la sistematización de la práctica docente Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación 2021 Talleres Emergentes de Formación Docente Itinerarios para el reencuentro Sistematización de la Experiencia Educativa Educación Básica y Educación Media Superior, México, Mejor Edu Disponible en https 2.diagonal bit.ly diagonal 3 y BAE Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 2016 Texto 3 Metodología de Sistematización de Experiencias Educativas Innovadoras Serie Herramientas de Apopo para el Trabajo Docente, Perú, UNESCO Disponible en https emoticono cara de disgusto barra diagonal bit.ly barra diagonal 3L3 PSCY Orientación Práctica 3 Círculos Virtuosos de Retroalimentación Con el afán de detonar y potenciar dicha orientación práctica, y recuperando las propuestas de la NEM, se ponen a consideración las siguientes preguntas generadoras, 1. Actualmente, ¿qué aspectos de mi vida personal influyen en mi práctica docente? 2. ¿Cómo pueden ayudarme mi experiencia personal y profesional a apropiarme de las propuestas de la NEM? 3. ¿Qué propósitos y proyectos me permitirán diseñar, planear y ejecutar en relación con mi práctica docente las ideas de la NEM? 4. ¿De qué manera influirán en la cultura y el clima escolar de la institución donde colaboro las propuestas de la NEM? 5. ¿Desde el codiseño, cómo podemos generar un diálogo de saberes entre conocimientos disciplinares, ancestrales y comunitarios? 6. ¿Desde las propuestas de la NEM, cómo se modificarían las diferentes estructuras de participación de los diversos agentes que intervienen en el acto educativo? 7. ¿Desde mi práctica docente, cómo asumiré la libertad epistémica y metodológica sobre los conocimientos, saberes y objetos de enseñanza? 8. ¿A qué demandas sociales responde mi práctica docente? 9. ¿Los ejes articuladores propuestos permiten adecuar mi práctica profesional, de qué manera? 10. ¿Cuáles serán los mayores retos para mi práctica docente en la implementación pedagógica de la NEM? 11. ¿Desde mi realidad, cuáles serán algunos obstáculos en la relación programa sintético-codiseño curricular-programa analítico? 12. ¿Cuáles son los valores que pretendo forjar o revitalizar en mi práctica docente para la implementación de la NEM? 13. ¿Cómo entiendo la dinámica que permitirá el trabajo educativo en los escenarios áulico, escolar y comunitario dentro de la nueva familia de libros de texto gratuito? 14. ¿Cómo modificaría mi práctica docente en relación con las horas lectivas a partir del uso de los nuevos libros de texto gratuito? 15. ¿El trabajo por proyectos, dentro de la nueva familia de libros de texto gratuito, implicaría un apego o desapego de los libros de texto como herramienta del trabajo educativo? 16. Ahora bien, bajo la consideración de seguir entramando la relación entre proyectos y vida cotidiana, se comparten algunas disposiciones que tienen la intención de ayudar en la construcción de estrategias didácticas que orienten los procesos de enseñanza y aprendizaje. 17. Al momento de pensar la situación específica para la ejecución de las estrategias, es pertinente reflexionar sobre qué tan relevantes son de acuerdo con las necesidades de cada escenario. 18. Con la intención de clarificar el proceso de selección de éstas, se presenta el siguiente cuadro. Orientaciones pensadas en la maestra o maestro. Contempla. Las condiciones concretas de trabajo de tiempo y de espacios disponibles. La experiencia y la capacidad reflexiva del docente. El uso de materiales reciclables, económicos y de viable adquisición. El grado de complejidad acotado por el factor del desarrollo biopsico-social de las y los estudiantes. La participación de todos los estudiantes como a nivel individual o colectivo. Procedimientos con signas, instrucciones y barra diagonal o reglas claras y precisas. Ejercicios multisensoriales. El trabajo con diversas formas de expresión, textual, gráfica, kinésica, coma entre otras. El fomento a la autonomía del estudiante, coma así como procesos de metacognición. Orientaciones pensadas en la o el estudiante. Contempla. Al estudiante como agente principal del acto educativo. Elementos lúdicos para que resulte agradable su ejecución. Entornos, prácticas y problemas allegados a la realidad de los estudiantes. Los saberes sociales y escolares previos. La articulación de saberes previos con contenidos curriculares. El trabajo tanto dentro como fuera del aula. Elementos que motiven e inspiren al aprendizaje. Formas, ritmos y procesos de aprendizaje. La estimulación de habilidades básicas del pensamiento como observar, comparar, relacionar, clasificar, ordenar, entre otras. Orientaciones pensadas en el escenario. Contempla. Actividades situadas en el respectivo escenario, aula, escuela, comunidad. El uso de distintos recursos simbólicos y materiales del escenario específico. La identificación de situaciones, fenómenos y problemas reales del escenario. Distintas formas de interacción coma entre ellas la colaboración y el compartir con las demás personas. La participación de actores internos y externos de cada escenario. La difusión del proceso y el resultado alcanzado. La transformación del respectivo escenario. La relación entre distintas realidades y espacios dentro y fuera de la escuela. El fortalecimiento de la identidad individual, colectiva coma así como el sentido de pertenencia socioterritorial. Orientaciones pedagógicas. Contempla. La utilización de siete ejes articuladores que se trabajan en el Plan de Estudios 2022. La utilización de recursos físicos y digitales, de acuerdo con las características del escenario educativo y el contexto socio-geográfico. El diálogo como medio para la generación de vínculos pedagógicos. Diferentes procesos de evaluación diagnóstica, formativa y suma activa. Los errores estudiantiles como oportunidad para el aprendizaje. Diferentes procesos de evaluación.